Bueno, resolución de la evaluación integradora del 7 de agosto del 2024 Tenemos a Flor que nos va a estar ayudando con la resolución de este final Bien, vamos con el primero Tuki Y recortamos, no, recorto con el lazo, no No, me salí Final Ahí está Recortamos, me quedo con esto y me quedo con esto Genial De este me dijiste que no tenías mucha idea, ¿no? Sí, más o menos, me cuestan bastante estos Bien, te dicen, mira, hay un subespacio que está generado por estos dos polinomios de acá Te pregunto, ¿de qué dimensión es este subespacio? ¿Cuál, perdón? Ah, escústame, hay dos Dos Subespacios que yo conozco de dimensión 2 serían como una especie de plano Así que yo, por ejemplo, un esquema aproximado que podría ser del problema Podría ser un plano Y a esto lo voy a llamar S Te pregunto, si esta es la base de S y S tiene dimensión 2 ¿Cuál es la dimensión de R2 de X? 3, ¿no? Dimensión de Rn de X es n más 1 Así que sí, la dimensión de R2 de X sería 2 más 1, o sea 3 Entonces, a S le falta algo para llegar a ser de dimensión 3, ¿no? Le falta algo de dimensión 1 Sí Entonces, la dimensión de S ortogonal es 1 Cuestión que, si la dimensión de S ortogonal es 1, yo podría pensarlo como una especie de recta ¿Ok? Ok, sí Este es como un esquema Después te dice Hallar todas las Q, que son polinomios Tales que cuando yo proyecte esos polinomios me dé el X menos X cuadrado ¿Sí? ¿Qué te quiere decir eso? O sea, acá tienes algo llamado Q Y cuando tú proyectas esa Q sobre S te tiene que dar la proyección de Q sobre S, ¿no? Y esto tiene que ser igual a X menos X cuadrado ¿Estamos? Sí Bien Pero así como tienes esa Q, también podrías tener esta, ¿no? Total, cuando lo proyecte me va a dar el mismo punto ¿O no? Sí, sí Y también podrías tener una por debajo del plano ¿No? Bien Cuestión que, tipo, todas estas son posibles Q Pero lo que te acota la, tipo, esas infinitas soluciones que puedes dar Son estas de acá Cuya distancia S sea raíz de 3 ¿Ok? Entonces, te recuerdo La distancia que te están pidiendo que sea igual a raíz de 3 Sería igual a esta Esta distancia vertical Distancia de Q a S Tiene que ser igual a raíz de 3 ¿Ok? Ok, sí Bueno Claro, esa distancia Claro, esa distancia vertical Ahora te pregunto ¿Vas a tener una única Q que cumpla eso? ¿Vas a tener dos? ¿Vas a tener más? ¿Qué te dice tu intuición de eso? Eh, claro, no Tendría más, ¿no? ¿Cuántas más? No, dos ¿Dos en total? Sí Claro, uno por encima del plano y otro por debajo Claro No hay forma de que haya más que eso Entonces ya tú sabes que tu respuesta final tiene que estar conformado por dos polinomios En concreto Ahí está, perfecto Ahora La proyección de cualquier En este caso estamos proyectando polinomios, ¿no? Sí Que esos polinomios los estamos llamando Q Q Es la proyección de ese polinomio Sobre S Más la proyección de ese polinomio Sobre S ortogonal ¿Estás de acuerdo con esto? Sí Si alguien no lo ve Lo piensa como Bueno, esta es proyección de Q Sobre S Esta Q también se proyecta sobre S ortogonal Entonces proy De Q Sobre S ortogonal La suma de estos dos vectores naranjas Me da el vector negro que tengo acá Por eso Q es igual a esos dos Cosos de ahí Bien Teniendo eso en claro Yo lo que digo es Q es igual Proyección de Q sobre S ¿Cuánto vale? Proyección de Q sobre S Sí Es eso de ahí Solo que le ponen pdc de Q Pero es eso Es proy de Q sobre S Claro Ah, ok Es la misma Cambia un poquito la notación Pero es eso Sí Claro Sí, sí Entonces esto es X menos X cuadrado Más Y esto no tienes idea de cuánto vale, ¿no? No No te lo dice el enunciado y tampoco lo sabes Bueno Lo dejamos hasta ahí Quiero Quiero Encontrar S ortogonal Ok Porque yo sé que Si yo tuviera los generadores de S ortogonal Yo podría decir que esta proyección Es un múltiplo De S ortogonal Que ponte que S ortogonal me queda, no sé X más 1 o algo así ¿Sí? Yo sé que esto en concreto no lo puedo saber Pero sé que es un múltiplo de X más 1, por ejemplo ¿Sí? Ok Sí Bien Ese ortogonal Yo voy a agarrar Voy a Recortar esto porque lo voy a necesitar Y ahora sí Te recuerdo Ese ortogonal Tiene que ser un subespacio Que sea Ortogonal a los generadores de S Es decir, tiene que ser ortogonal a este Y ortogonal a este Y eso se expresa de la siguiente forma Vamos a poner acá la base de S Y vamos a escribir así Ese ortogonal Está conformado también por polinomios de R2 de X Tal que El producto interno entre mi polinomio genérico Y1 menos X Tiene que ser igual a 0 ¿Ok? Y el producto interno entre otro polinomio genérico Va al mismo polinomio genérico Y X menos X cuadrado Tiene que ser igual a 0 también ¿Sí? Sí Si esto tuviera más componentes Le agrego más condiciones a esto ¿Ok? Así que bueno Esto es S ortogonal Pero en este porque tenía 2 Claro, acá S estaba generado por 2 polinomios Claro Entonces porque S Está generado por 1 menos X Y X menos X cuadrado ¿Ok? Así que listo Ahora Te pregunto Este polinomio P Tú lo tienes que definir de alguna forma ¿Cómo lo quieres definir? Genéricamente hablando Puede ser AX cuadrado más BX más C ¿Cómo lo quieres definir? A más BX más CX cuadrado ¿Sí? Yo generalmente Lo que recomiendo es Mira, si estos polinomios Ya van desde el Desde el más chico Hasta el más grande Define este polinomio genérico Desde el grado 0 Hasta el Grado 2 Es lo más fácil Claro Bien Entonces el producto interno Entre Fíjate acá Esta es la regla Que tú tienes que seguir La que te define El El enunciado Claro Bien Bien Entonces Producto interno Entre un genérico Y 1 menos X Es igual a qué? Díctame si logras Ver bien Cómo es esto Y Si tienes una idea Dímela con seguridad No tengas miedo Sí, no Ahí Claro Sería No, no Fíjate que tenemos ordenado El polinomio Desde el grado 0 Hasta el grado 2 Como lo tiene acá Sí Y acá también Y acá te dice La primera componente De tu polinomio De grado 0 Contra la Otra componente De grado 0 Del segundo polinomio ¿Cómo sería en este caso? Ah, claro A menos B A menos B No, porque sería Sí, está bien O sea, sería A por 1 Claro A por 1 Menos X cuadrado No Más B por Menos 1 Está bien Me lo estás diciendo Directo Perfecto Más C por 0 Esto por sí Se los olvida Cuestión que te queda A menos B Como me dijiste antes Y esto tiene que ser Igual a 0 ¿Sí? Después hay que volver A plantear lo mismo Con el otro Que sería A más BX Más X Al cuadrado Contra X Menos X cuadrado Bien ¿Cómo sería la regla acá? Paso, paso Paso, paso Claro Ese es el A más BX A más BX No puede ser No, no Estaba viendo Con el otro Pero claro Sería Menos Menos AX Cuadrado Menos No No, no Recuerda Tiene que ser Tienes dos polinomios Y tienes que respetar Este orden Término de grado 0 Contra término de grado 0 Sí Término de grado 1 Contra término de grado 1 Término de grado 2 Contra término de grado 2 Acá cuánto vale El término de grado 0 Vale A Sí Acá cuánto vale El término de grado 0 Menos 1 O el término independiente Mejor dicho Ah, 1 Sí No, no vale 1 No hay término independiente Ah, 0 Perdón Sí, pensé que me decías De grado 1 Sí, sí Cero Después El de grado 1 B Y ahí Y acá Perfecto Y después ¿Quién sería? C y menos 1 Listo B menos C igual a 0 Cuestión que de acá Nace un sistema A menos B Es igual a 0 Y B menos C Es igual a 0 ¿Sí? Sí De acá te queda que C es igual a B Y de acá te queda que A es igual a B Todo queda en función de B Después recuerdo Después recuerdo ¿Quién era mi polinomio genérico? Era un polinomio que pertenecía a R2 de X Tal que pasaba esto Tal que pasaba esto Pero ahora resulta que A vale B B es B Y C es igual a B Cuestión que me queda Que P de X Tiene que ser B por El 1 Más X X más X cuadrada Más X cuadrada Y este es el complemento ortodonal Esto es para todo B Perteneciente a los reales Y este también Sí ¿Listo? Ese ortodonal está generado por 1 más X más X cuadrada 1 más X más X cuadrada Bien Vuelvo a lo que tenía antes ¿Te acuerdas de esto? Sí Bueno, antes Yo te dije que la proyección de Q Sobre ese ortodonal No la podías saber Pero sabías que tenía que ser Un múltiplo de lo que te debe ser ortodonal Claro O sea, tiene que ser Alfa por 1 más X Más X cuadrada ¿Ok? Sí Ahora la pregunta Del millón es ¿Cuánto Vale Alfa Tal que la distancia De Q A S Sea igual a Creo que era raíz de 3 ¿No? Sí, raíz de 3 Esa es la duda del millón Bueno ¿Te acuerdas de que era igual La distancia De un vector a un subespacio? Eh Sí, a la Claro, es a la Proyección, ¿no? Orto De Claro, de S ortodonal La norma de ¿Norma de? De la proyección de Sobre Q, ¿no? O sea, respecto La proyección de Q Sobre Ese ortodonal Sobre ese ortodonal Ahora sí Sí, sí Y esto te tiene que dar raíz de 3 Sí ¿Ok? Entonces uno agarre Dice Bueno Pero la proyección de Q Sobre ese ortodonal No la tengo Bueno Pero sabes que Tiene que ser un múltiplo de esto ¿No? Déjame ver Igual a ver si dice todo bien 1-1 es 0 Y 1-1 es 0 Perfecto Entonces tú sabes que la norma de Alfa por 1 más x más x cuadrado Tiene que ser igual a raíz de 3 La norma Perdón El alfa sale como un módulo Por propiedad de la norma Y te queda esto ¿Sí? Sí ¿Cómo calculas la norma de un polinomio? ¿Te acuerdas de eso? Eh Sí O sea Con el La raíz Y hago Como el producto interno ¿No? Sí De 1 más x Más x al cuadrado Contra 1 más x Más x al cuadrado Sí Bien Igual a 3 ¿No? A raíz de 3 perdón No, todavía no Ah Solo estoy calculando la norma de esto ¿Ok? Sí Bien Vamos a calcular este producto interno ¿Cómo se calcularía? Te recuerdo esto Te recuerdo que es Término independiente por término independiente Más término de grado 1 por término de grado 1 ¿Qué te queda? Sí 1 por 1 1 por 1 más 1 por 1 Más 1 por 1 Más Más 1 por 1 O sea 3 Ah sí Y cuestión que te queda esto Raíz de 3 ¿Ok? Cuestión que tú vuelves acá Y tú dices Bueno, esto es módulo de alfa Por raíz de 3 Igual a raíz de 3 ¿No? Sí Raíz de 3 pasa al otro lado dividiendo Te queda 1 Sí O sea que alfa vale O 1 o menos 1 Perfecto Vuelves a tu Q Que antes lo había expresado de esta forma Y vamos a escribir de una vez la respuesta final Todos los polinomios Tal es que La distancia de esos polinomios Q A S Sea Tal es que la distancia de Q a S Sea igual a raíz de 3 Son de la forma Dos puntos Tuqui Tuqui ¿Ok? Ahora Tú vas a intercambiar los valores de alfa que obtuviste antes Antes te quedó un 1 Y después te quedó un menos 1 Sí Bueno, esta es la razón por la cual Tú desde el principio me dijiste de que Tenías que obtener dos soluciones ¿Sí? Una solución que entre comillas está por encima del plano De esto que nosotros llamamos plano Que no es un plano Pero se comporta como uno Y otra solución que está por debajo de este plano ¿Sí? Ok ¿Dudas hasta acá de esto? No Es un poco complicado con polinomios Pero Nada, me interesa que más o menos la idea la tengas Sí, sí Perdón Ahí tenemos entonces las dos Claro Serían esas dos soluciones Claro Q1 y Q2 Claro Uno con alfa igual a 1 Y otro con alfa igual a menos 1 ¿Sí? Sí Listo Es eso ¿Dudas hasta acá? No Ahí estoy Bien, vamos a hacer el 2 Que más o menos ya Como que me planteaste algo Pero te faltó una cosa Ah, sí Bueno Imagínate que estás en el examen de nuevo Y que estás encarando esto ¿Cómo lo harías? Claro Que Que P de Que P de lambda sea igual a Cada Componente del espectro ¿No? Igual a 0 Igual a menos 8 A al cuadrado menos 6A Por un vector B ¿A qué es igual? Igual a 0 No ¿Qué pasa cuando esto lo multiplicas? Ahora sí Lambda Sí, sí Menos 6 lambda Menos 6 lambda por ese vector Esto es lo que nosotros llamamos P de A Esto es lo que nosotros llamamos P de lambda Donde P de A es una matriz Y P de lambda es un autovalor Esto es una A de A va de P de A Bien Entonces acá uno lo que dice es Bueno, yo sé que el espectro de P de A Es igual a 0 y menos 8 ¿Ok? Sí Después A mí me interesa saber quién es el espectro de A Para poder después hallar el espectro de A al cuadrado ¿Sí? Entonces el camino que nosotros estamos siguiendo es Vamos a ver ¿Cuál es el que me dan? Me dan de dato A al cuadrado menos 6A Yo de acá voy a hallar los datos para encontrar el espectro de A Y después voy a encontrar los datos De A al cuadrado Vamos a seguir ese caminito ¿Sí? Sí Sería lo mismo ¿Sería lo mismo? Primero A yo A ¿Ah sí? Claro, algo así Sí, sí El paso es el mismo ¿Por qué? Porque tú para hallar el espectro de A al cuadrado Tienes que saber cuál es el espectro de A Claro Sí, sí A mí me Porque si no, no No tienes ninguna forma No tienes ninguna forma de hacerlo Este es el camino Entonces uno lo que dice es Bueno PdLambda es un autovalor de PDA Entonces Busco un lambda Tal que PdLambda sea igual a quién? Al espectro Claro, a 0 y a menos 8 Sí, sí Hay que hacer esto dos veces Claro Con el menos 8 después Bueno Bueno, la ecuación de PdLambda la tenemos de acá Así que esto te queda Lambda al cuadrado menos 6 Lambda Igual a 0 Esto lo bajo un poco más Bien, perfecto Entonces de acá sale Lambda por Uy Lambda por Lambda menos 6 Igual a 0 Y para esto tendría que pasar que Lambda sea igual a 0 O Lambda sea igual a 6, ¿no? 6 Sí, sí Bien, entonces de acá son O nacen los posibles Avas de A Después hay que hacer lo mismo con el menos 8 Porque PdLambda igual a menos 8 Es una Ava de PdA ¿Quién era? Lambda al cuadrado menos 6 Lambda Igual a menos 8 Perfecto Entonces De acá te queda Lambda al cuadrado menos 6 Lambda Más 8 igual a 0 Entonces te queda 1 menos 6 y 8 Te queda 4 y 2 Sí Estos son posibles a base de A Después en el examen lo que tú hiciste fue Bueno, armó los posibles espectros Sí ¿Cuáles armaste? 6, 4 Ok 6, 4 No, 6, 4 Ah, 6, 4 ¿Qué más? 6, 2 6, 2 ¿Qué más? 2, 0 y 4, 0 Eh, 2, 0 Y después 4, 0 Bien Y como daba la traza que era 8 Veo cuál Traza igual a 8 Claro, la traza de A Es igual a la sumatoria de sus Avas ¿Cuál es el Avas que cumple que la sumatoria sea igual a 8? Este no lo cumple Este sí Este no Y este tampoco Claro Entonces queda Por lo tanto el espectro de A ¿Cómo? No, que queda que el espectro de A es 6, 2 Claro Ahí está Y hasta acá no termina el ejercicio Te preguntan El espectro de A al cuadrado ¿Qué pasa cuando yo hago A al cuadrado por B? ¿Qué tiene que ser igual? Claro La anda al cuadrado por B Bien Entonces a esto de nuevo lo vuelvo a renombrar como P de A A esto lo nombro como un nuevo P de Lambda Y uno lo que dice es Bueno Yo sé que P de Lambda Es igual a Lambda al cuadrado Donde Lambda es un Ava De A Así que teóricamente Si tú haces P de 6 Esto te queda 6 al cuadrado ¿Sí? O sea que automáticamente te escupe Los Te escupe los autovalores de A al cuadrado Que es lo que a ti te interesa Esto te da 36 Después P de 2 sería 2 al cuadrado Te queda 4 Por lo tanto Estos son los Avas de A al cuadrado O sea que el espectro de A al cuadrado Te queda Siempre recomiendo poner esto de mayor o menor 36 Ya terminé el ejercicio ¿Ok? Ahora para Estas son buenas cuentas La forma de justificar esta parte Es decir que Esta parte se justifica como si Lambda es un Ava De A Entonces P de Lambda Es un Ava De P de A O sea que A y P de A No comparten los mismos Avas Fíjate que acá El espectro de A te dio el 6-2 El espectro de P de A te quedó acá el 0-8 Y el espectro de este nuevo P de A Que es al cuadrado Te quedó 36-4 Nada que ver Claro Ok Entonces listo Con eso estamos ¿Otra cosa más? ¿Dudas hasta acá? No, no Bien Después Ok Ah sí Esta es más interesante Hay una matriz simétrica Que pertenezca a R a la 3x3 Propiedades de las matrices simétricas Para la audiencia ¿Cuáles son todas las que se te vienen a la cabeza? Que bueno La multiplicidad algebraica y geométrica van a ser iguales Para todos los autovalores de A Perfecto ¿Qué más? Después que autovectores que no sean ortogonales Van a estar asociados al mismo autovalor Bien Que yo le digo Autovalores distintos corresponden a autovectores ortogonales Sí ¿Después? Las raíces del polinomio característico van a ser reales Perfecto Listo Para todo lambda y A va de A Esta es lo que más me interesa Pero está bueno recordar esas Sí Ok Rango de A es igual a 2 De acá automáticamente tú lo que necesitas saber es bueno el nulo Acá hay algo del nulo Me voy a la unidad 1 y digo bueno rango de A más dimensión del nulo de A Es igual a la cantidad de columnas que tiene mi matriz A que ya me dijeron que es de 3x3 Si esto vale 2 entonces la dimensión del nulo de A es igual a 1 ¿No? Sí Te recuerdo que el nulo de A es el autoespacio lambda igual a 0 O sea teóricamente acá te están diciendo que mu de 0 que es la multiplicidad algebraica Digo geométrica Vale 1 ¿Sí? Sí Y por ser una matriz simétrica también la multiplicidad algebraica Que es M de 0 Vale 1 también ¿Sí? Ok Claro Ahí ya sé entonces que un autovalor va a ser 0 Claro Claro Acá automáticamente ya tú sabes que un autovalor es 0 O sea el espectro de A hasta ahora Es igual al 0, coma y no tenemos ni idea de qué más Claro Y tampoco usamos Propiedad Claro Ah pero si sabemos Propiedad de qué Nace de acá Claro nace de ahí Ok Claro nace de ahí Sí Lo bueno es que sabemos que el 0 solo está presente una vez Porque nace de acá ¿Sí? Esto sí nace por propiedad Si la geométrica es 1 la algebraica también es 1 Así que en el espectro de A Estoy seguro de que no está más de una vez presente Claro ¿Sí? Ok Claro yo no me había dado cuenta de que un autovalor iba a ser 0 por eso Claro Ahí está Vamos a sacarle el jugo a esto A por el 0, 0, 1 Va hasta ahora ¿Cómo vas? Bien bien A por el 0, 0, 1 ¿Qué te da? 0, 0, 2 Voy a ponerlo en columna Ah sí 0, 0, 2 Esto es lo mismo que decir 2 por el 0, 0, 1 Sí Entonces el 2 es un autovalor Entonces 2 es un ABA y Esto es un AB Sí Ok Entonces hasta ahora tenemos que el espectro de A sería El 2, el 0 Pero no sabemos si El 0 sabemos que está presente una vez El 2 no sabemos si está presente más de una vez Tenemos ese problema Así que bueno Nos agarramos por la traza ¿Copié el de la traza? No, no copié el de la traza Traza de A es igual a la suma de sus ABAS Acá es donde vamos a descartar cosas Por ejemplo Esto ya sé que vale 0 Por ejemplo Vamos a suponer acá M de 0 es igual a 1 O sea, está presente una vez Y M de 2 Vamos a suponer que está presente No sé No, porque puse multiplicación Como determinante, ¿no? Esta es la suma Ahora sí Esto ya sé que vale 0 Esto va a leer Vamos a suponer que la multiplicidad del 2 es doble ¿Qué te quedaría? 0 más 2 más 2 3 Igual a 3 Ah, no 0 4 Ok Sabemos que si está presente más de una vez el 2 Se produce un absurdo Así que no podemos considerar eso Ahora, si el 0 está presente una vez Y el 2 está presente una vez Te queda 0 más 2 más lambda 3 Igual a 3 Menos 2 Y esto pasa si y solo si Lambda es igual a 1 Menos 2, ¿qué? No, no Porque 3 menos 2, digo 1 Ah, ok Perfecto Está bien Cuestión Hasta acá Podemos investigar Podemos averiguar Que el espectro de A Sería El 0 El 2 Y el 1 O sea, el 2, 1, 0 ¿Sí? Sí ¿Listo? Dato súper importante Con eso estamos Después acá Uno lo que dice es Bueno Que esta es la parte que por ahí jode un poco A por el 1, 1, 0 Me da un vector que no conozco Bueno, o sea, el resultado Que pertenece a esto que yo voy a llamar de momento ese ¿Sí? Sí Vamos a cortar Listo Entonces acá yo voy a agarrar y voy a comenzar a armar cosas Por ejemplo S sub Lambda Igual a Vamos a poner S sub Lambda igual a 2 ¿Por quién estaría generado? Está generado por lo que sacamos de acá El 0, 0, 1, ¿no? Sí Ahí está Después S sub Lambda igual a 0 ¿Por quién está generado? No tengo ni idea, ¿no? No, no sabemos No sabemos ¿Y S sub Lambda igual a Igual a 1? Podemos saberlo por el Plano, ¿no? Y ahí viene la cosa Tampoco lo sabes Bien, entonces uno lo que agarra y dice es Bueno, ¿qué pasa Si yo supongo Que A por el 1, 1, 0 Es igual a 1 por el 1, 1, 0 ¿No? Claro La pregunta del Millón es Si esto de verdad Te da un vector Como dice acá Que pertenece A ese plano Te recuerdo que el plano Es Este de acá Vamos a copiarlo Vamos a pegarlo acá Recuerdo Pego Me queda esto Este es el plano Te pregunto ¿Esto Cumple con el Cosiendo del plano? Sí Cumple Cumple Bueno, genial Entonces Vuelvo a copiar esto Este lo sé Este no tengo ni idea Y este lo sé Sé que es el 1, 1, 0 ¿Cómo encuentro Este? Por Producto vectorial De 0, 0, 1 Y 1, 1, 0 Perfecto Porque A autovalores distintos Corresponden A autovectores De ley Digo A autovectores Portagonales Portagonales Y El 1, 1, 0 Claro Yo también Cuando lo hice Me había dado También Que podía ser El 0, 0, 1 Pero como Claro Ahí tendrías que ¿Cómo? No, no Pero En ese momento Claro Como que me desconcertó De ver Porque en ese momento Todavía no sabía La multiplicidad Geométrica De lambda Igual a 1 Igual a 1 Igual a 1 Pero Ahora sabiendo De que Del 0 Es igual a 1 Y del 1 Es igual a 1 O sea La multiplicidad De todos los autovalores De acá Presentes Es 1 Por ejemplo Esto Yo pude haber hecho Este ejercicio Se puede resolver Haciendo este planteo Otra persona Habrá dicho Mira Esto Me da 0 Por el 1, 1, 0 ¿Qué te quedaría? El 0, 0, 0 Sí Te pregunto ¿Esto pertenece a este vector? Digo A este subespacio ¿Verdad? Sí, también Listo Entonces Hay alguien que planteó El ejercicio De esa forma Ah Y también está bien Claro Y también estaba bien Lo que tiene que pasar Es que se tiene que verificar De que la matriz Sea simétrica Claro El problema Con este ejercicio Es que te dice Que pertenece A este subespacio De acá ¿Ok? Es un vector A por este vector Te da algo Que no conoces Que pertenece A este subespacio Eso te permite A ti Suponer varias cosas Y resolver el ejercicio De por lo menos Dos formas distintas No sé si hay más Yo por lo menos No logro ver otra forma más Ok Así que bueno Eso A ti la parte que te jodió Fue que no No sabías La multiplicidad del cero No lo habías visto Sí No Eso claro No me di cuenta Porque Claro Haciendo eso Ya me doy cuenta Que el nulo existe ¿No? Eso es lo que Lo que me costó Ver Claro No lo vi Pero claro Ya sé que el nulo existe Existe y es de multiplicidad a uno Claro El uno existe y es de multiplicidad a uno Sí Y el cero existe y es de multiplicidad a uno Claro Fue esa parte la que te La que te jodió un poco Porque no lo viste No lo lograste ver Y el número ese del cero No podía encontrar el otro autovalor Entonces ahí Claro Bueno como todos los autoespacios Están en Son rectas Y autovectores distintos También Puedes formar una base de R3 Puedo formar Una base de R3 Si no quieres dar una diagonalización ordonal Directamente ponemos A igual a P por D por P a la menos uno Ok ¿Quién es P? Es el 001 Antes de escribir P Yo te recomiendo que creo que no lo hice antes Ah, la base, ¿no? Defines la base, sí Así De R3, sí Menos uno, uno, cero Y el uno, 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 cero Ahora sí, esto te queda así ¿Y cómo te queda la matriz D? En columnas Me queda Dos Cero, cero Cero Cero, cero Ahí todo cero Y cero, cero, uno Perfecto Y esta matriz a la menos uno Y teóricamente si multiplico todo Y verifica que es una matriz simétrica Listo Listo Estamos Perfecto Bueno, vamos a verificar Esto es Cero, menos uno, uno, cero, uno, 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 cero, cero Dos, todo cero Y después te queda un uno acá Al final todo triste Y solo Y te queda una matriz simétrica Así Sí Un medio Un medio Cero Un medio Un medio Cero 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 Dos Ok Ok Listo Ahora Déjame verificar una cosa ¿Qué pasó? Sí No, te quería preguntar una duda De ahí cuando Sí Sí, yo por ejemplo No supongo directamente Que No me doy cuenta Ponerle que A de uno, uno, cero Es Que el autovalor es uno Yo, claro Hice lo del plano Y como te decía Me salió el uno, uno, cero Como autovector Y también me había salido El cero, cero, uno Ahí en ese caso ¿Qué hago con el cero, cero, uno? ¿Cómo me daría cuenta Que no pertenece? Ya Ah, bueno Porque no pertenece al plano Claro No, pero es que Ya tú sabes que el cero, cero, uno Está asociado a lambda igual a dos Claro Entonces ya Ahí está Y el dos Sabes que está presente una vez Así que Ese sublanda igual a dos Está generado por ese vector Ok Estoy viendo una cosa Dame un segundo Sí A matriz A Por matriz B Por matriz A La menos uno Opa Dame un segundo Tu, tu Te queda Cero, menos uno Cero, uno, uno, uno Cero, perfecto Defino la otra matriz Que es el Dos y todo cero Y después Vamos acá Tuqui, tuqui Te queda Eso Opa Ahora sí Bien Y ahora lo que yo voy a hacer Para verificar si todo está bien Es Copiar esa matriz de Un medio Un medio Cero Un medio Un medio Cero 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 Dos Y voy a multiplicarlo Por ese vector Uno, uno, cero Sí, está bien Nada, está verificando Que efectivamente Se cumple esto ¿Sí? Ah, ok Sí Eso está Es simétrica Cumple con A por el ¿Cuál es el vector? Uno, uno, cero Igual al Uno, uno, cero Y listo No sé Qué más Si no me podría poner A calcularle autovalores Autovectores de cero Pero Nada, cumple con esto Si no Otra segunda opción Es agarrar y decir Bueno A por el Uno, uno, cero Te da Como te dije Cero por el Uno, uno, cero Y esto te da Cero, cero, cero Que esto en definitiva Pertenece a ese Porque cumple con sus ecuaciones Claro Entonces Este orden Se te invierte Perdón ¿Me ibas a decir algo? No, no Nada Este orden Se te invierte ¿Por qué? Porque Ahora ¿Quién sería ese sublanda Igual a cero? ¿Por qué no está generado? Por el Uno, uno, cero Uno, uno, cero Y ahora Cuando hagas Producto vector Entre este y este Este Vector Es el que nosotros Pusimos acá en medio Claro Solo que ahora Se lo vamos a clavar A lambda igual a uno Y ya no a cero Y tú sabes que acá El orden importa Así que Nada Te va a quedar Que tu base de R3 Va a estar formada Por el Cero, cero, uno Uno, uno, cero Menos, uno, uno, cero O sea que P O bueno A te va a quedar Como Cero, cero, uno Va Uno, uno, cero Menos, uno, uno, cero Y después Te queda De ¿De qué forma? Te queda El dos, cero, cero Cero, cero, cero Cero, 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 uno Y después Esta matriz A la menos uno Sí Y esto te tiene que Y esto a la inversa Tipo cuando multiplicas todo Te tiene que dar Una matriz simétrica Teóricamente Veamos Esto es el cero Vamos a hacer así Defino matriz Tres filas, tres columnas Sería Cero, uno, menos, uno Cero, uno, uno Uno, cero, cero Y después Defino la otra matriz Ah Acá me cambié Ah no No cambié No cambié El orden No No está bien Una matriz B Tres filas, tres columnas Dos Les voy a dar Esto Uno Y acá me queda Esto por esto Por esto Me queda Esta matriz Un medio Menos un medio Cero Menos un medio Un medio Cero 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 Dos Listo Fíjate la diferencia ¿No? Sí Entre ambas Pero bueno Te da simétrica Te da simétrica Y creo que Si defino otra matriz C De tres filas Una columna ¿Qué pasa si esto Lo multiplico por El uno Uno Cero Teóricamente Lo que debería pasar Es que te dé El nulo Por la matriz C Sí Te da todo cero Entonces Es simétrica Y cumple con Lo propuesto Te da todo cero Tuki 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 Listo Otra forma De hacerlo ¿Dudas? No 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 Te da todo cero De esa cosa De esa cosa ¿Sí? Que esto A ver Creo que lo mejor Sin hacer tanto truco Ni tanta vuelta Por definición ¿Sí? Sí Primer paso Hacer a traspuesta por a Esto es un uno Esto es un cero Uno cero uno Cero uno cero Ah, sí Traspuesta de la matriz A Por la matriz A Uno A traspuesta por a ¿Esto qué te queda? Te queda Uno cero Uno Cero Dos Cero Uno Cero Uno Bien ¿Listo? Después acá uno lo que dice es Bueno, busco el espectro de a traspuesta por a A ojo ¿Puedes ver algún autovalor? El uno y Ah, el cero, ¿no? Ah, de a traspuesta por a No, no El uno El uno Y el dos Ok Bueno, vamos a hacer esto Traza de a Es igual a Lambda uno Más lambda dos Más lambda tres Igual a Cuatro Sí Cuatro Bien Entonces listo Teóricamente Ah, y el determinante Vamos a sacarle el determinante A Ah, sí El determinante De esa matriz Te queda cero Bueno, listo Entonces Yo por lo menos a ojo Veo que las filas suman uno Digo, suman dos ¿No? Sí Ah, sí Entonces yo por lo menos sé que El dos está presente Claro Acá y acá Después, si esta cosa te dio cero Porque el cero tiene que ser una base o sí No puede estar el cero presente dos veces Porque si no explota la cosa ¿Sí? Te queda que dos es igual a cuatro acá Un absurdo Claro, sí Y acá, bueno, sí cumple Pero no cumple acá Después Si el dos está presente una vez Y el cero está presente una vez Sale que el dos está presente dos veces Y acá también Esto cumple y esto cumple O sea, teóricamente Ah Si no me equivoco El espectro es el dos cero Si no me equivoco Claro Estás haciendo las cosas las apuradas Y nada Que no tengo tiempo de sacar el El polinomio característico Ni nada por el estilo Después me toca hallar los autovectores Cero, uno Y sí Teníamos razón Pero nada, tú con calma Le sacas el polinomio característico No hay ningún problema Ok, no así que bueno Eso Si alguien quiere verificar Voy a hacer esto Y ya después acá lo que me interesa a mí Son los autoespacios S sublanda igual a dos Está generado por El uno cero uno Y el cero uno cero Bien Que son los dos primeros Y ese sublanda igual a Cero Está generado por El menos uno cero uno Ok Si Si no Una forma en la que te pudiste dar cuenta ¿Cómo te diste cuenta Que el cero era un Un aba? Por la traza Pero Y yo había sacado igual El determinante Y bueno Y ahí Me dio cero Y si no salta por ahí Salta por el ¿Cuál es el rango de esta matriz? Tres A ver Ah no Dos Dos Y si el rango de la matriz es dos Y ¿Cómo es? Y El número de columnas es tres Sí Que ya cero es autovalor Claro Cero es un autovalor Y la dimensión del autovalor Es uno Sí La posibilidad que me faltó antes Sí Y encima como es simétrica Tú sabes que la multiplicidad algebraica Y geométrica son iguales Así que Claro Listo De ahí saltaba Entonces acá Podemos resaltar eso Dimensión del null Claro Y en este caso No me había dado cuenta Lo de la fila Yo siempre lo hacía eso también Pero Se me pasó que claro Ya me había dado cuenta Que el dos también era autovalor Está Bueno Primer paso Formula Ah bueno Creo que la primera Lo primero que les recomendó a ustedes Fue formar la matriz sigma A ver Si A es de tres por tres ¿De qué tamaño es U? ¿De qué tamaño es B? ¿De qué tamaño es sigma? Perdón ¿De qué tamaño es U, sigma y B traspuesta? Claro Sigma tres por tres ¿U? U tres por tres Bien ¿B traspuesta? También tres por tres Bien, y si el rango de A es 2 U de qué tamaño te queda, sigma de qué tamaño te queda Y B transpuesta de qué tamaño te queda Eso es un trabajo mental ¿A qué era igual el rango de A? ¿Y cómo se relacionaba con los valores singulares? ¿Te lo recuerdo? Cantidad de valores singulares no nulos Eso sí Ok, esto es importantísimo El rango de A, claro El rango de A es 2, cantidad de valores singulares no nulos es 2 Van a ser 2, claro ¿Quiénes serían? Si yo tuviera un autovalor que es 2 ¿Quién sería el valor singular? Claro, el 2, ¿no? No Recuerda que Sigma I es igual a raíz de Lambda O sea que Si un autovalor vale 2 El valor singular vale raíz de 2 Raíz de 2, sí Sí, sí Ahora El 2 está presente dos veces Así que tienes que hacer esto dos veces ¿Te queda raíz de 2 dos veces? Claro, en la diagonal Ok Y otro valor singular es el 0 Ok Porque te queda raíz de 0 Cuestión que la matriz sigma te queda así Ok Sí, si fuera de rango 3 Acá hubieses tenido un número distinto de 0 Claro Perfecto Ahora, fíjate en una cosa ¿Viste que en la DBC reducida nosotros eliminamos esto y esto? Sí Si elimino eso y eso, ¿de qué tamaño te queda sigma? De 2 por 2 Si sigma es de 2 por 2 ¿De qué tamaño tiene que ser U para poder multiplicarse con sigma? De 2 por 2 también No puede comenzar en 2 porque A comienza en 3 Ah, porque sí Justo después me dio Entonces sería 3 por 2 ¿Y B transpuesta? De 3 por 2 también No puede ser de 3 por 2 porque no se podría multiplicar con la matriz sigma Claro Tiene que ser igual como termina A, ¿no? Entonces sería Exacto 2 por 3 Ahí está Es un trabajo extra que yo te pido de, bueno, más o menos prepararte qué resultado debes de tener Sí Listo Ahora Si quiero armar Ya la matriz sigma la armé Tengo esto Segundo paso Armo Mi base B Que es el 1, 0, 1 0, 1, 0 Menos 1, 0, 1 Te pregunto ¿Esto es una voz? Sí Producto interno entre este y este te va a ser Entre este y este te va a ser Y ese también Ah, sí, 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 es una voz Perdón, estoy acostumbrada a que no sea Sí, 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 es cierto Sí, es una voz No es una voz Pero No es una voz, pero sí es una voz Sí Entonces lo único que faltaría acá es normalizar Bueno Base B es igual a 1 sobre raíz de 2 0, 1 sobre raíz de 2 0, 1, 0 Y menos 1 sobre raíz de 2 0, 1 sobre raíz de 2 ¿Ok? Sí Tu matriz B Es la matriz que tiene estos vectores en columna Y después el ejercicio te pide B traspuesta Para la DBS ¿Ok? Claro Sí B traspuesta Sería 1 sobre raíz de 2 0, 1 sobre raíz de 2 0, 1, 0 Menos 1 sobre raíz de 2 0, 1 sobre raíz de 2 ¿Listo? Tienes B traspuesta ¿Dudas hasta acá? No Muy bien Tu matriz U Me dijiste que era una matriz de 3 por 3 Sí Te recuerdo de que U sub i es igual a A por B sub i sobre sigma i Desde i igual a 1 Hasta el rango de A Que es 2 Así que 1 Es A por B sub 1 Sobre sigma 1 Mi matriz A es esta 0, 1, 0 1, 0, 1 0, 1, 0 ¿Más bien? Sí Bien B1 Sería El vector que tienes en tu base 1 sobre raíz de 2 0 1 sobre raíz de 2 Sobre Sigma 1 Que es raíz de 2 ¿Ok? Cuestión que te queda Fila por columna Te queda Acá un 0 Fila por columna Te queda Raíz de 2 Sobre 2 No, perdón Perdón, perdón, perdón Te queda 1 sobre raíz de 2 Más 1 sobre raíz de 2 Entre raíz de 2 Te queda 1 Y después Y después acá te queda Un 0 Norma de 1 Se cumple Que es igual a 1 Listo ¿Ok? Sí U2 es A por B sub 2 Sobre sigma 2 Copiamos esto mismo Pegamos Cuestión Acá que te queda Te queda Eh, copio dos veces lo mismo Me falta un menos, ¿no? Ah, no Era el 0, 1, 0 Por eso 0, 1, 0 Bueno Esto te quedaría El 1, 0, 1 Entre raíz de 2 O sea 1 sobre raíz de 2 0 1 sobre raíz de 2 Si haces toda la cuenta ¿Sí? Sí Norma de U2 Te va a quedar igual a 1 Así que listo No intentes hacer U3 Porque esto es A por B sub 3 Sobre sigma 3 Y sigma 3 vale 0 Así que no ¿Cómo obtienes U sub 3? No se puede porque Claro, es 0 Y No, no sé Te recuerdo que la matriz U Es una matriz ortogonal O sea Todos sus vectores Son de norma 1 Y tienen que ser ortogonales Entre sí Ah, está bien El producto vectorial Entonces, ¿no? Entre los vectores U1 y U2 Perfecto Perfecto Si es que lo necesitas Acá en este caso Yo te digo que no No hace falta No hace falta Ahora No te están pidiendo Descomposición en valores singulares Una reducida Simplemente Te piden la original Así que sí Vamos a tener que usarla Ok Lo que podrías hacer es U sub 3 Igual a 010 Por El 101 No está normalizado O sea Lo que hacemos es Me interesa primero La dirección Y después Normalizo Esa es una forma Ok Ok E1, 0, 1 Tuki, tuki Me da el 10-1 Normalizo Y entonces Y entonces me queda Que U3 Es igual a 1 sobre raíz de 2 0 Menos 1 sobre Raíz de 2 ¿Listo? Y una vez terminado Y una vez terminado esto Uno lo que dice es Bueno U es igual a U1 0, 1, 0 U2 1 sobre raíz de 2 0 1 sobre raíz de 2 Y U3 Y U3 1 sobre raíz de 2 0 Menos 1 Sobre raíz de 2 Y ya con esto terminaste ¿Sí? Ok Sí A es igual a U por signo Por B Traspuesta O sea que U es esto U es esto Sigma Es esto Y B Traspuesta Es la otra ¿Dudas hasta acá? No, ni una Bien Vamos con el último Tuqui Se da una matriz De rango 1 Y a rango 1 Te tiene que decir Ah, la dimensión De tal es tanto Te dicen que este vector Pertenece al fil de A Que A por ese vector Te da el 4, 4, menos 2 Hallar la pseudoinversa De Mohr-Penroth De A Y utilizarla Para determinar La solución Por cuadrados mínimos De norma mínima De la ecuación A por X Igual al 1, 1, 1 Bueno Te pregunto Si el rango de A Es igual a 1 ¿Cuántos valores Valores singulares Tiene la matriz A? Claro 1 Cant De valores singulares No nulos Exacto Tiene 1 Ahora Si A es de 3 por 3 ¿De qué tamaño sería sigma? 3 por 3 Entonces sería 1 Por ejemplo Perdón Sería un sigma Que no conocemos Valor singular 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Si tú eliminas estas dos columnas Y estas dos filas ¿De qué tamaño te queda sigma? ¿Cuáles, perdón? ¿Cuáles columnas y cuáles? Estas dos columnas Y estas dos filas Para la de B Esa es reducida Sí, de 1 por 1 Te queda de 1 por 1 Entonces Si el rango de S1 Tú sabes automáticamente que Esto es U por sigma por B traspuesta Si sigma en la reducida te queda De 1 por 1 ¿De qué tamaño te queda B traspuesta y U? 3 por 1 3 por 1 U ¿Y? Y 1 por 3 Otras puestas Perfecto Listo O sea que tú para hallar La pseudo inversa Necesitas la de B ser reducida Que lo que me espero De B ser reducida Es algo de este estilo ¿Estamos? Sí, sí O sea Tu trabajo es encontrar Un U1 Un sigma 1 Y un B1 Y terminaste Para encontrar la de B ser reducida Ok Bien Después de agarro me dicen Mira, este vector Pertenece al fil de A Todo lindo Pero después me dicen Que A por el 2, 1, 2 Es igual al 4, 4, menos 2 ¿Sí? Este vector Me están diciendo Que pertenece al fil de A Y este vector No te lo dicen Pero pertenece al col de A ¿Ok? Fíjate que Si yo te llego a decir A por X Es igual al 4, 4, menos 2 Tú dices Esto tiene solución Si, solo si Este vector Pertenece al col de A ¿Quién es ese vector? El 2, 1, 2 Ah, bueno Entonces como este sistema Tiene solución Esto es posible Según el enunciado Esto tiene que pertenecer al col de A Si no No tiene sentido Entonces listo Una vez que yo llego a esto Yo lo que digo es Esto me gustaría formarlo O transformarlo en algo de este estilo A por B sub i Sigma i por U sub i ¿Sí? Sí Donde estos vectores son de norma 1 Y listo Son vectores de norma 1 Vamos a copiar esto de nuevo Y viste que no son de norma 1 Este 2, 1, 2 Y el 4, 4, menos 2 ¿No? Claro, no Entonces lo que voy a hacer es normalizar Normalizo este vector Te queda raíz de 9 Que es 3 3A por 2 tercios 1 tercio 2 tercios Y la norma de este vector ¿Qué te queda? Raíz de 4 al cuadrado Más 4 al cuadrado Más 2 al cuadrado Te queda 6 Multiplico por 6 Y divido por 6 ¿Sí? Sí Y después acá lo que hago es Bueno, dividir en este 3 Como es un escalar Lo puedo pasar al otro lado dividiendo Me queda por el 2 tercios 1 tercio 2 tercios Igual a 6 entre 2 6 entre 3 Que te da 2 Por 4 sobre 6 4 sobre 6 Menos 2 sobre 6 ¿Bien? Sí Perfecto Ya nosotros sabíamos que el rango de A es 1 Así que voy a tener cuántos valores singulares Distintos de 0 1 1 solo Bueno, ¿Quién es ese valor singular? Este de acá 2 Es el único que está presente Esto es un 1 Y esto es un B1 ¿Sí? Sí Entonces si yo quiero escribirlo como una DBS Esto es 1 Sigma 1 B1 Transpuesta O sea que A es igual a 4 sextos 4 sextos 2 a la menos 1 es 1 medio Y este vector Ponerlo en fila Y ahí encontraste la DBS reducida ¿Sí? Sí La DBS reducida ¿Dudas? No Por último A daga Es B por sigma a la menos No sé por qué que puse sigma a la menos 1 Esto era Esto era sigma Perdón, me confundí con A daga B por sigma a la menos 1 por U transpuesta ¿Ok? Sí A daga es igual a B Esta es B transpuesta Si quiero volverla a transponer me queda la original O sea 2 tercios 1 tercio, 2 tercios 1 tercio, 2 tercios Ahora sí Sigma a la menos 1 te queda un medio Y esta matriz que es U Hay que transponerla Te queda 4 sextos 4 sextos Menos 2 sextos Listo, esta es la DBS reducida Digo, la pseudo inversa de Moore-Penrose Ahora, la pseudo inversa de Moore-Penrose Y utilizarla para determinar la solución por cuadrados mínimos de norma mínima De la ecuación A por X igual al 1, 1, 1 Bueno La solución por cuadrados mínimos de norma mínima Te recuerdo que por teoría es A daga por B Donde A daga es todo este choclo Y B es el vector que te dan en el enunciado que es el 1, 1, 1 Esto es A por X igual B Ah, claro Y listo Se termina acá Esto te va a dar un vector Ok Que tiene que pertenecer al fil de A Claro, eso es la solución de cuadrados mínimos Es una solución por cuadrados mínimos de norma mínima Y no te pide las infinitas soluciones por cuadrados mínimos Así que listo Ya está ¿Dudas hasta acá? No Ahí está, perfecto Bien Una cosa más y termino Esto ya sale del examen Te recuerdo Si el rango D es 1 A Una observación Dimensión del Perdón El rango de A Coincide con la dimensión del fil de A Que coincide con la dimensión del col de A ¿Ok? Sí Ok Entonces Si el rango D es 1 La dimensión del fil de A es 1 Y la dimensión del col de A es 1 ¿Bien? Sí Estos vectores que te quedaron acá Este Uy Bueno, ahí está Este forma una bond del fil de A ¿Te acuerdas los espacios fundamentales que les dicté en clase? Sí Les doy una DBS y ustedes señalaban la bond Bueno Este vector que está en fila forma una bond del fil de A Fíjate que tiene una sola componente Y no sé si tú te acuerdas de quién era este Este es una bond del col de A Ok Ah, sí Sí Entonces, listo Después acá lo mismo ¿Viste que yo acá di una descomposición en valores singulares? Sí Y el rango de A en este caso es 2 Así que la dimensión del fil de A ¿A qué es igual? A 2 A 2 Entonces tú vas a agarrar Vas a irte a la matriz B De traspuesta Lees de arriba hacia abajo Y los dos primeros vectores con los que te topes Forman una bond del fil de A Ok Pon del fil Después Este Es el complemento del fil Que es una bond Del null de A Después Si el rango de A es 2 ¿Cuál es la dimensión del col? 2 Lees de izquierda a derecha Y los dos primeros vectores con los que te topes Que son este y este Forman una bond Del col de A Y este Forma una bond Del complemento del col de A Que es el Null de A traspuesta ¿Ok? Sí Nada Eso Repasen los Espacios fundamentales Porque a veces es muy importante Acá te pudieron haber preguntado Las infinitas soluciones por cuadrados mínimos Si me piden Infinitas Sería una solución particular Que lo puedo intercambiar por X dada Más Los vectores que pertenecen al null de A ¿Ok? Sí Que los vectores que pertenecen al null de A Los puedes encontrar ¿No? ¿Quién sería? El null de A ¿Por quién está generado? ¿El 1, 1, 1, 1? 1, 1, 1 No Fíjate que El fill de A Está generado Por El 2, 1, 2 2, 1, 2 Te recuerdo ¿Cuál es el complemento de una recta? En R3 Un plano Uso este vector como normal del plano Así que el null de A Sería un X perteneciente a R3 Tal que 2X1 más X2 Más 2 veces X3 Es igual a 0 Y de acá sacas los vectores que pertenecen al null Claro Por ejemplo Null de A Generado por Puedes probar con el 1 O mejor dicho Vamos a poner acá un medio Menos 1, 0 Y después acá 0 1 Menos 1 medio Por ejemplo Esto es los hallazgos Te queda 1 Menos 1, 0 Perfecto Y después 0 1 Menos 1 Perfecto Igual a 0 ¿Sí? Sí Uno es el complemento del otro Te lo voy a anotar acá Complemento ortodonal del fil de A Es igual al null de A Y complemento ortodonal del col de A Es el null de A traspuesto ¿Dudas hasta acá del final? No No Perfecto Ahí se entendió Bueno Listo Entonces ya con eso Estaríamos Ok Ya tenemos la grabación Esto es lo que vamos a ver Yo No No Gracias.